...de complementar en algunas regiones del Estado, el uso eficiente del riego en las zonas agrícolas, la promoción, la difusión de ideas para bajar el consumo de agua en las ciudades también, sobre todo en las ciudades más grandes, que permitan tener siempre campañas de educación, de difusión, de sensibilización respecto al gobierno del Estado a través de algunas secretarías como salud, como desarrollo rural, como la propia Fiscalía, porque además contempla la iniciativa algo de ajustar el marco legal para hacer más punible el mal uso del agua o la disposición indebida del agua o las conexiones irregulares. ¿Qué atribuciones tendría este comité? La comisión va a hacer un análisis completo, integral. Ahorita yo di algunos datos, el 76% es uso agrícola, el 14% es para uso de consumo humano y solamente el 4% es comercio e industria. Hay que revisar, pero creo que en este tipo de situaciones es importante hacer prevalecer la capacidad productiva del Estado, garantizando el derecho al agua que tiene la población y que está garantizado a través de la Constitución Política.